Fallábamos Todos es la campaña solidaria de la Universidad del Magdalena y la Fundación Centro de Bienestar al Anciano Sagrados Corazones de Jesús y María, más conocido como El Asilo. Una iniciativa que convoca a samarios y magdalenenses con el fin de recaudar recursos para las personas mayores de este centro. Todo lo que se recoja en el bingo, entre dinero y materiales, vaya orientado a hacer la rehabilitación física. Dos, fortalecer la presencia de la universidad en el marco del convenio. Y tres, fortalecer esa red de apoyo de empresas y organizaciones que de manera permanente estén aportando al sostenimiento del ancianato. Habla muy bien de la universidad, que saben identificar qué es lo bueno, qué es lo mejor y no pierden de vista, ¿no? Eso beneficiará sin duda a todos los ancianos. También nos dará la posibilidad de poder acoger a un mayor número de ancianos. Entonces, agradecerles su presencia y su disponibilidad para ayudar al sustento y al bienestar de los abuelos. Esta acción de extensión y proyección social que desarrolla nuestra alma mater busca fortalecer la calidad de vida de estas personas que son testimonios para las nuevas generaciones. Y yo me encuentro bien acá, encontré un hogar, una nueva familia, me atienden muy bien. Sí, no tengo quejas para nada. Le pido a Jesús Divina Misericordia que me regale la salud para que yo pueda valerme yo misma hasta bañarse, arreglarse, comer uno con sus propias manos. Eso le pido a nuestro Señor que me lo conceda. Gracias apenas me levanto, cuando me acuesto rezamos el Santo Rosario, en fin, hacemos Ignacio también. Con estos aportes se podrá construir y dotar el espacio dedicado a las mujeres, fortalecer la biblioteca, crear espacios de entretenimiento y ampliar la oferta de practicantes con la adecuación y dotación de las áreas para la labor de acompañamiento. Estamos seguros que la gran familia Unimacdalena estará más que dispuesta y más que complacida en poder participar en esto. Aún más incluyente e innovadora.